Ya no te asustes cuando llegue en un trocón O que una esclava con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un ancho te lleve a bailar Zamora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Véngase a bailar, mija, con la San José de Mesquilla La adictiva Cuando en mi radio suenen claves de ocasión No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me preguntes qué consienta bajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un ancho te lleve a bailar Zamora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón 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 Gracias por ver el video.